Que pa' que no sientas miedo tengo que ir delante a ti Yo sé que mi aspecto no es bueno, yo no pedí ser así Fue mi barrio y mi familia el entorno donde crecí Para qué fingir mentiras y el ojo está frente a ti Conozco a mil Billy Billy Jim fingiendo ser nosotros Otros presumiendo mil con los bolsillos rotos Otros persinándose frente a una imagen falsa Pero matan a su hermano hablando mal a sus espaldas ¿Qué pasa? Es todo un mundo de apariencia Donde si no es buena la imagen no es buena tu inteligencia Perdóname, no pude nacer en las lomas Pero ser barrio bajero no me hace mala persona No prejuzgues porque vivo mejor que tú La vida fue buena conmigo, viajes al norte y al sur No me importa si está bien o mal, si tengo o no la plata Pero a ti no te hace ser mejor tu traje y tu corbata Yo no traje un traje ni una corbata Yo traje un lenguaje a través de mis tatuajes que me delatan Que sin necesidad de que yo abra la boca Ellos hablan por mí, mi mente no se desenfoca Critícame, señálame, ódiame, amame Hace años que lo superé, tarado, lárgate Soy de una generación noventera Crecimos escribiendo a pulso sin una disquera Y en esto me exijo Porque soy un padre, soy un esposo y también soy hijo Toda mi familia está orgullosa de mí Porque yo lo represento en mi profesión de MC Advertencia, ellos hablan como si dictaran sentencia Pero solamente viven de las apariencias Mejor que miren a su espejo Antes de que sigan criticando a los pendejos Visito el banco más que a mi madre Voy a cobrar, no voy a robarte No se ponga nervioso, así está su conciencia Pobre, no juzgues por mi apariencia Visito el banco más que a mi madre Voy a cobrar, no voy a robarte No se ponga nervioso, así está su conciencia Común, no juzgues por mi apariencia Hip Hop Record Hip Hop Record How do you like it? Hip Hop Hip, 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 Hip Hop Record Gracias.